Los servicios sociales en Castilla y León han obtenido la mejor puntuación de España en el índice DEC 2018, un informe que analiza los derechos, la economía y la cobertura, y cuyos resultados se han presentado a nivel nacional esta mañana. Se nos otorga la calificación de excelencia en dos de los tres apartados, derechos y cobertura, y se dice textualmente que rozamos la excelencia en el tercero, que es economía. En concreto, en materia de derechos, Castilla y León obtiene una puntuación de un 9,7 sobre 10, mientras que la media nacional es de 4,32. En economía, la comunidad alcanza un 7,3 y la media nacional es de 6,12. En el apartado de cobertura de prestaciones y servicios, Castilla y León obtiene también el primer puesto de España, con un 6,9 sobre 10, siendo la media española de 5,01. El índice DEC también destaca que Castilla y León es una comunidad con un sistema de servicios sociales de gran eficiencia y equilibrado. Ante estos resultados, el objetivo, ha señalado Carlos Fernández Carriedo, es seguir mejorando.